Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, preocupados. Parece que nos enfrentamos a una inminente subida de impuestos generalizada. Absolutamente. Volvemos a lo de siempre. El gobierno, utilizando el subterfugio de que va a subir el impuesto de los ricos, lo que está haciendo es, como siempre, subir los impuestos a todos. Era ya evidente que, ante un enorme aumento del déficit, no solamente del año 2020, que superará los 120.000 millones, sino también en el año 2021, en el que estimamos que el déficit será como mínimo de otros 65.000 millones, el gobierno lo que va a hacer va a ser subir los impuestos, como siempre hace, a la clase media. Lo que estábamos comentando hace unos segundos es una subida a lo que llaman impuestos especiales, es decir, los que pagamos todos, impuestos verdes que ya existen. Muy importante recordarle a la gente, España ya recauda más de 20.000 millones al año en impuestos verdes que se van a aumentar, los impuestos verdes a la gasolina, al diésel, a las emisiones, etcétera, etcétera. Los pagamos todos, por supuesto, impuestos al ahorro, impuestos a los depósitos bancarios, que se está diciendo para los depósitos de cualquiera de los ciudadanos, subida del IRPF en todos los tramos, subida probablemente del IVA, y todo ello, si hacemos un cálculo, el 95% de esa subida de impuestos recae sobre la clase media. Y con esto el gobierno pretende aumentar la recaudación en unos 80.000 millones al año. ¿Lo va a conseguir? Pues claramente no. Si nosotros analizamos la recaudación por impuestos en el pico máximo, pues el gobierno, el Estado recauda aproximadamente unos 214.000 millones de euros. Pensad que se van a recaudar 80.000 millones adicionales. Y esto estábamos hablando de, además, en un momento en el que la economía está en crisis, en el que los beneficios empresariales están a niveles absolutamente destrozados. Las empresas en pérdidas, la recaudación por impuestos de sociedades, está a niveles de 1996. Lo único que hace es hacer mucho más difícil nuestra salida de la crisis. En Alemania, en Francia, en todos los países de la eurozona, han advertido que no podemos salir de la crisis vía subidas de impuestos, porque se hace mucho más difícil la recuperación, la atracción de capital, la atracción de inversión productiva y la creación de empleo. Con el agujero que ha anunciado el gobierno, que va a ser muy superior, no sé en qué clase de estimación pueden llegar a esos 80.000 millones de euros, pero ya estamos acostumbrados a que hagan estimaciones completamente ficticias. El gobierno ya fue advertido por hacer estimaciones en las que, en sus propias previsiones de nuevas figuras impositivas, no llegaban ni siquiera a 5.000 millones y también en esas, iban fundamentalmente a la clase media. También sabemos que lo que ha dicho Podemos, que va a introducir del impuesto, entre comillas, a los ricos y grandes patrimonios, no es a los ricos y grandes patrimonios, sino que, además, le va a afectar a la inmensa mayoría de las familias que tengan alguna propiedad, alguna propiedad adicional a lo que es una vivienda habitual. Pero lo que sabemos también es que sus estimaciones eran completamente imposibles. En el pico del máximo de recaudación de ese impuesto, en España no se llegó a recaudar más de 2.700 millones y se creen que en la Comisión Europea se van a creer que van a recaudar más de 11.000. Don Daniel, ¿y existe alguna alternativa a esta subida de impuestos o es realmente inevitable? Claro que existe una alternativa. Existe una alternativa, como no puede ser otra, que es la de reducir la enorme industria de duplicidades administrativas y de exceso de gasto que tiene la administración. Este es el gobierno más caro de nuestra historia. Tenemos un gobierno que tiene más ministerios y, además, más número de altos cargos y de altos cargos nombrados a dedo. Pero no solamente es una cuestión del gobierno central, es que se trata de gestionar y de ser y de administrar. Y lo que el gobierno tendría que estar haciendo ahora mismo es poner medidas para que se pusieran a reducir las duplicidades que la propia AIREF, la Autoridad Independiente de Revisión Fiscal, lo que hace la AIREF es mostrar que tenemos uno de los menores niveles de eficiencia en el gasto público y que hay hasta 10.000 millones anuales que ni siquiera se sabe a dónde van y que se podrían reducir al menos 30.000 millones en duplicidades, gastos innecesarios, subvenciones que en este momento claramente no tienen por qué llevarse a cabo, etc. ¿Qué podemos esperar del Fondo de Recuperación Europeo? Podemos esperar poco, la verdad. Y se está introduciendo la idea de que el Fondo de Recuperación Europeo, primero, es una cantidad gigante de dinero que le va a llegar gratis al gobierno a cambio de nada. Fíjense la contradicción. Si vamos a recibir centenares de miles de millones gratuitamente y sin condiciones por parte de la Unión Europea, ¿por qué van a tener que subir todos los impuestos a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Porque es falso. Segundo, esas cantidades que nos muestran en el Fondo de Recuperación Europea no solamente son para el sector público, también son para el sector privado. Y, además, tienen unas condicionalidades muy claras. Esas condicionalidades van a tenerse que revisar proyecto por proyecto que se presente por parte de la Comisión Europea. Una parte son ayudas y otra parte son préstamos, pero ni son todos para el sector público, ni es gratis, ni es sin condiciones, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos solamente para el sector público que también va para el privado. De hecho, la mayoría debería ser para el sector privado en dificultades, sea agricultura, automóvil, turismo, etcétera, etcétera. El gobierno ha aprobado ya el ingreso mínimo vital argumentando que es absolutamente imprescindible en estos momentos, pero en su libro Libertad o Igualdad encontramos una alternativa, el capitalismo social. ¿Es esa la solución a los retos del nuevo milenio? Claramente. Si hay algo que sabe cualquier ciudadano español cuando analiza la economía es que este tipo de medidas ni reducen la pobreza ni mejoran la situación general de las personas. Hemos visto el fracaso del plan de empleo rural en Andalucía, por ejemplo, el PER. Hemos conocido que la renta mínima de inserción que ya existía en todas las comunidades autónomas no es una panacea. Y el ingreso mínimo vital se lanza desde un punto de vista totalmente demagógico, porque si de verdad les preocupase lo que la pobreza o fortalecer los mecanismos que ya existen, lo único que tenían que hacer era dar una dotación adicional a la renta mínima de inserción que ya tienen las comunidades autónomas. Este ingreso mínimo vital, por lo tanto, se presenta como claramente una medida demagógica que en cualquier caso van a pagar con un enorme aumento del endeudamiento y además con una enorme subida de impuestos a precisamente los sectores, familias y contribuyentes que son los que están tirando de la economía ahora en la recuperación. Un último detalle, señor Lacalle. El totalitarismo siempre aprovecha una crisis, una hambruna, una guerra o una pandemia para imponer su modelo de sociedad. ¿Lo está haciendo ahora la izquierda española en España? Claramente, ¿no? Nos van a contar que todo esto es necesario por circunstancias excepcionales. Cuando la administración tiene un gasto de bonanza, la administración no ha hecho ningún tipo de priorización ni de gestión ni de administración para priorizar los gastos más importantes. Entonces, lo que se nos exige es economía de guerra a todos y administración de bonanza a ellos. Y luego, toda una arquitectura de gasto clientelar que además, después, cuando nos encontremos que ni se recauda lo que han dicho que van a recaudar, ni se reduce el déficit que se va a disparar, en cualquier caso, muy por encima de las estimaciones del gobierno, cuando se encuentren esas dos cosas de nuevo, volverán a mantener toda esa batería de impuestos y encima le echarán la culpa a quien tenga que reconducir las cuentas de los recortes que vienen de los excesos y de los errores que están cometiendo ahora. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.